Te entregué mi corazón Y a cambio del mío me diste otro Tanto lo necesitaba Me diste lo que anhelaba con gran ilusión Yo no voy a cambiarlo por nada Te lo aseguro Porque en ti he encontrado la gloria La dicha y la paz Si antes me enojaba por lo que anhelaba Ahora soy feliz aunque no tengo nada Tengo a Jesucristo que tanto esperaba Tengo el evangelio de mi Redentor Este amor como el que yo te ofrezco Te lo aseguro Ha nacido del fondo de mi alma Y de mi corazón Si antes me enojaba por lo que anhelaba Ahora soy feliz aunque no tengo nada Tengo a Jesucristo que tanto esperaba Tengo el evangelio de mi Redentor Tengo el evangelio de mi Redentor Tengo el evangelio de mi Redentor